Hola amigos, me encuentro en el parque universitario en el centro de Lima. La colonia alemana de la República del Perú en el primer centenario de su independencia, 1821-1921. La colonia alemana de la República del Perú en el primer centenario de su independencia. Lo mismo, pero es alemán, menciona la placa. También en este parque hay gatos, con el gato, aquí están todos los gatitos. El parque universitario remodelado. Están todos los gatitos. Están descansando. Puros gatos. Siguen los gatos por aquí. Un gato curioso. Por ahí hay como 6 gatos. Los gatitos. ¿Están descansando? Ya. Siguen los gatos. Si, nos caen otro gato. Más gatos aquí Está descansando Acá hay otro gato Ahí está lo que es la casona De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Bien amigos, nos quedamos aquí, hasta el próximo recorrido